...capacitado mutuamente. Si hay alguien que aprendió de la policía, somos los fiscales, los asesores. Hemos aprendido que se trabaja 24 horas al día, a partir de que se corte la cinta de este edificio. Este edificio no cierra nunca más. No hay día de la madre, no hay día del padre, no hay Navidad, no hay año nuevo. ¿El sistema acusatorio exige de los fiscales mayor hora de trabajo que a los jueces? Sí, claro. El sistema acusatorio exige de los fiscales, de los asesores, también de los defensores, una permanencia de las 24 horas en equipo. Sí, claro. ¿Eso lo hace más importante que los jueces? Claramente que no. Claramente que no. Si el pueblo tiene que ser protegido porque hay algunos que atentan contra sus vecinos, acá estaremos con todos los recursos, con todos los componentes, los operadores para dar seguridad al pueblo, porque a eso nos debemos. Somos servidores públicos, somos servidores públicos. No tenemos ni coronita ni somos el poder privilegiado dentro de la división de los poderes. Somos servidores públicos y nos debemos a la comunidad.